¡Pasé 14 años de cumpleaños sin él! ¡Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que ¡el diablo! ¿Cómo es posible que no me quiera? Muy buenas a todos, me habían pedido este video prácticamente desde que hago videos en YouTube, hace como 8 años más o menos. Y pues bueno, tarde, pero seguro. Aunque la verdad es que hay una escena que resume casi toda la serie. Lo sé tío, en este momento estoy considerando a su hija la quinceañera. Hola señor Vance. Steffi, ¿saben tus padres que estás aquí? Oh, al diablo con mis padres. ¿No me lo enseñó? ¿Ella llegó sin invitación? Y bueno ya en serio vamos a comenzar. Antes de que siquiera naciera Will, ya sucedían muchas cosas en esta familia, que es necesario mencionar para entender todo lo demás. Viola, la madre de Will, así se llama Mr. Goggle, hay gente que se llama así, aunque le dicen Vi. Y así mejor le vamos a decir. Tiene otras tres hermanas, pero ella es la mayor. Y según esto ella tuvo que cuidar de todas, trabajar para que ellas estudiaran y tuvieran un futuro. Ella trabajaba en una oficina de correos. Nunca había visto gente tan perezosa en mi vida. ¿Y eso que trabajo en la oficina de correos? Yo te crié a ti, a tu tía Vivian y a tu tía Helen y a Janice. Todo lo que se sabe de su familia es que su padre se llamaba Eulogio y que estaban totalmente solas. ¿Por qué no le pones el nombre de mi padre, Eulogio? En realidad la que mejor aprovechó sus oportunidades de estudiar sería Vivian. Ella trabajaba en un hotel mientras estudiaba. Tendría que dejar los estudios en algún momento porque no aguantó la presión. ¿Y si es lo que se siente limpiar las habitaciones de un hotel en el día y estudiar durante la noche esperando obtener un diploma que jamás me dieron? Las cosas se empeoraron para Vi cuando se embaraza de Lou Smith. Y es que todo estaba bien, pero luego de que naciera Will en 1973, a los 5 años son abandonados por Lou. Así que Vi tuvo que trabajar más y cuidar de su pequeño al mismo tiempo. Cuando niño, Will se quitó el pañal y corrió por todo un supermercado. Era un niño muy inquieto. ¿Es cierto que te quitaste el pañal y corriste por toda una tienda desnudo? A la par que él también había nacido el segundo hijo de Vivian, Carlton. Bueno, ya nos estamos adelantando demasiado. Todavía no hemos hablado del tío Phillip y de cómo su familia tuvo tanto éxito económico. La infancia de Phillip fue como la de Vivian y sus hermanas. No tuvo más remedio que trabajar desde muy joven. Proveniente de Baltimore, Maryland. Los mejores recuerdos de Phillip fueron cuando se iba a acampar con su padre. Quien al parecer murió joven. Déjame decirte algo, hijo. Yo crecí en las calles igual que tú. Enfrenté problemas que ni siquiera te imaginas. Puedes creerme. Sé bien cuál es mi origen. Phillip trabajó en una granja que al parecer era de su familia. Él se la pasaba cuidando cerdos. Incluso se dice que él ganó durante años el torneo americano de carreras de cerdos. Lou ganó cuatro años seguidos, pero se retiró por su gran peso. Su cerdo se llamaba Melvin. Él termina sus estudios en la secundaria y consigue una beca en Princeton. Phillip tenía un mejor amigo, pero un día su novia se le insinuó. Phillip quiso ser un caballero y le contó a su amigo, pero él no le creyó y le dio un golpe. Luego de tiempo descubriría que su amigo había fallecido en la marina. Aunque luego diría que se inventó esto último, pero la verdad sí hacía algo de sentido. Ya, ya, está bien, yo lo inventé, ¿de acuerdo? Después de eso, pues se concentró en sus estudios. Phillip dice que le debe su carrera a un profesor que lo empujaba a continuar, el maestro Robertson. Pero era un sujeto muy excéntrico y hacía todo tipo de bromas ácidas. Total que el señor Robertson se convertiría en juez supremo. Duraría en ese puesto durante décadas hasta que algún día el mismo Phillip competiría por ese puesto, pero aún no. Este es el mejor empleo en la ciudad. Tengo café gratis, estacionamiento con ballet, no debo usar pantalones y además no hay nadie que me haga frente. Si lo hay, ¿quién? Yo. Otro hombre importante en la vida de Phillip fue el profesor Matthew. Siendo que era malísimo, acabó retándolo e intentando demostrar su valía. Phillip cruzó sus estudios con éxito. Así Phillip alcanzó la excelencia. Era miembro del equipo de fútbol y muy buen jugador. Presidente del equipo de debates, menciones honoríficas y todo lo que había que ganar lo ganó. Todo lo guardaría en una cajita de cartón. Al parecer, Phillip tenía un afro y andaba por ahí seduciendo chicas, aunque ninguna cayó. En mis tiempos, jejejeje, me ponía mis pantalones ajustados y me alborotaba el afro. Tiempo después conocería a March. Ellos hacían mucho activismo. No sé de qué tipo, pero creo que en relación a los derechos de los negros y algunas cosas anticapitalistas. En este periodo, Phillip estaba enamorado de una chica llamada Janice. Janice casi fue novia de Phillip, pero él nunca lo logró. Él lo intentó por años hasta que un día se rindió y entonces conoció a Vivian. Por fin, después de dos años, me di cuenta de que Janice no sería mía, así que me conformé con Vivian. Vivian acompañaba a Phillip en sus movimientos activistas, aunque en algunas fotos siempre la confundían con un sujeto en lugar de una chica. No, me refiero a que esas mujeres no se depilaban las axilas. Phillip haría una vida con Vivian, quien en algún punto también retomaría sus estudios y tendría un doctorado. Y luego enseñando literatura e historia a nivel universitario. Por ejemplo, un profesor universitario con un doctorado que haya enseñado historia y literatura a nivel universitario. ¿Y dónde pretende que lo encuentre? La tiene enfrente. Al principio, Phillip no tuvo mucho éxito. Ellos rentaban un departamento a un sujeto llamado Héctor, quien tenía una tienda justo debajo. Él compartiría de su comida con ellos. Según Phillip, dice que su primer empleo fue en un bufete de abogados. Pero se la pasó haciendo cafés y sacando copias. Es ascendido y tomado en serio cuando se hizo más importante para ellos. Ah, creo que compraré una hamburguesa camino al trabajo. Phil sería conocido por defender casos perdidos contra el racismo o discriminación racial en general. A través de la ley defendió a cuánta gente pudo, pero al principio no había ganancias. Solo se la pasó ayudando a su gente sin ver a Ken. Aunque más tarde le dirán que se olvidó de su gente, pero durante años estuvo trabajando gratis para ellos. Tengo una oficina para luchar. Y he peleado y ganado casos para viviendas justas, acciones afirmativas, derecho a salud. Pronto su carrera despegaría más. Y en 1975 es electo como miembro permanente del NASP. O por sus siglas. National Association for the Advancement of Colored People. Hillary fue concebida en un concierto de Sly Stone. Como les iba muy bien a Hillary la consintieron dándole todo lo que quisiera. Si lloraba le daban un collar, por ejemplo. O un brazalete caro. ¿Sabes? Suele ser tan fácil. Llorabas y te compraba un brazalete. Llorabas más y entonces eran unos aretes. Añoro esos días. Después llegó Carlton. Ya en aquel tiempo Will le hacía bullying a Carlton por estar chaparro. Carlton tenía el sueño de ser presidente en aquel entonces. He estado pensando mucho. Ya decidí lo que quiero ser cuando sea adulto. ¿Qué? ¿Alto? ¡Qué bien querido! ¿Qué? Presidente de los Estados Unidos. Él tenía 6 años cuando se mudaron a Bel Air. A la mansión que se ve en la serie. Ellos dicen que es una casa pero es una casa muy grande. De aquí contratan un mayordomo. Ese sería Jeffrey. Del que hablaremos enseguida. Al parecer que cuando le pidió matrimonio a su esposa. Phillip usó a Jeffrey para hincarse. Mi papi es la vieja guardia. Yo me hincé en una rodilla. Sostenido. Jeffrey estuvo ahí en cada momento importante en la vida de los chavos. Estuvo ahí cuando Hillary se rendía en cada cosa que hacía. Y bueno, Jeffrey viene de una familia de mayordomos. Antes Jeffrey trabajaba con Lord Fowler. Y fue su primer empleo como mayordomo de lujo. En Inglaterra. Al parecer ramificaciones de la realeza. Jeffrey estuvo casado un tiempo con una mujer llamada Penélope. Ella se embarazó pero Jeffrey nunca se enteró porque se había ido a Estados Unidos. Jeffrey participó en las olimpiadas y ganó el primer lugar porque tomó un taxi para ganar la carrera. Jeffrey Butler y sus deshonestas acciones fueron capturados. Después de eso Jeffrey no se volvió a ver nunca más. Al parecer fue cuando se escapó a América. Aunque de ilegal. El verdadero motivo por el cual Jeffrey se fue a América es algo desconocido. Pero alguna vez creo que Will logró identificar el motivo. Aunque haya sido de broma. ¿Estás seguro que no trabajabas con el Capone? Puede que Jeffrey perteneciera a una mafia o hacía actividades ilegales por lo que acabó huyendo. De cualquier manera nunca consiguió su residencia en Estados Unidos. Así que es contratado por Phillip. Ahora sí volviendo con Will. Mencionamos que su padre los abandonó cuando él solo tenía 5 años. Will comenta que todo lo tuvo que aprender solo. A conducir, a patinar o a andar en bicicleta. Yo tuve que aprender todo por mí solo. Mi mamá trabajaba todo el tiempo. Y siempre, siempre quise andar en patines. Pero nunca aprendí cómo hacerlo. Así que me ponía un patín y me empujaba con el otro pie. Algún día Will tendrá una escultura de sus primeros zapatos. Y pues parece que tenía pies muy grandes. O bueno, calza grande, ¿no? ¿Son tus zapatos de bebé? Claro, tenía los pies grandes. Viviendo en Filadelfia, Will andaba con sus pandilleros y probablemente no iba a hacer nada con su vida. Todos los viernes se iba con Ice Trey a robar tiendas. Y aunque Will tiene un verdadero talento musical, nunca se desenvolvió de verdad con esto más que con el rap de calle. Y le apodaban Prince Fresh. Will tenía una amiga llamada Jackie, con la que filtreaba muchísimo. Pero solo anduvieron por un tiempo. Ya de adolescente eran buenos amigos. Un día Will estaba jugando basquetbol y le metió un balonazo a Omar. Un sujeto que pertenecía a una pandilla de Filadelfia. Entre todos le dieron vueltas como helicóptero. Y al parecer le dieron una golpiza, aunque se sobrentiende nada más. Nene cuando te envié para acá solo quería que fuera temporalmente. Por esto su madre decide enviarlo a vivir con sus tíos de Bale Air. Desde entonces todo el mundo en Filadelfia diría que es una gallina. Hasta en un restaurante hicieron un nuevo platillo llamado Will Smith. Es un sándwich de gallina. Porque dicen que en lugar de pelear se fue corriendo hasta California. Y bueno pues así llegamos al presente en donde Will toma un taxi. Llega hasta la casa de los Banks y ve a Jeffrey, a quien al parecer no conocía. Y ahí se acuesta en los sillones, sube los pies a la mesa, cosas que detesta el tío Phillip. Incluso le habla a la pequeña Ashley sobre el rap. Y que debería usarlo en lugar del coro escolar. Luego de esto lo inscriben a la misma escuela que Carlton. Una escuela solo para varones, muy estricta. A Will se le ocurre rayar una de las bancas, pero como nadie lo hace, descubren que él fue. Así que se irá a un juicio. No lo echan porque la fraternidad se opone y amenaza con irse. Y bueno ahora el tema es que su tío está molesto porque no tiene modales. Y Will le comenta que lo que realmente le molesta es que su presencia le recuerda a su infancia. Y que viene de los barrios bajos. Yo te recuerdo de donde vienes y lo que solías ser. Y en algún punto entre Princeton y tu oficina te endureciste. Olvidaste quien eres y de que barrio vienes. En realidad no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno pues luego de eso induce a Ashley a que toque la batería y deje el violín. Lo cierto es que a ella no le gusta el violín. Así que lo empeñan. Esto pone furioso a Phillip, pero otra vez no puede hacer mucho. Incluso deben pagarle un maestro a ella. Te encantará esto cariño. Son los conciertos de Brandenburgo. Al final a Ashley debe decir que no le gusta ni el violín ni la batería. Y por cierto Carlton haciendo un paréntesis. Se parece a Robbie Sinclair de la serie de dinosaurios ¿no? De pronto el tío Phillip recibirá un premio por su activismo. Bueno pues la periodista decide cancelar su historia porque su historia es muy aburrida. Entonces Will entra al juego. Él decide contar que cuando joven Phillip fue ganador del torneo americano de carreras de cerdo y otras cosas, pero así sale en el periódico. Esto no le gusta al tío pero en realidad hace que los medios lo vean más humano, una persona real. De pronto Will invita a Aistray, su amigo de Filadelfia, a pasar un tiempo con él en Bel Air. Por supuesto esto no le gusta a Phillip, menos tras escuchar que con él robaba tiendas. Encima Aistray acaba besándose con Hillary. Sus padres están aterrados. Will se ofende porque no quieren a Aistray. Al final Hillary no se va con Aistray a Filadelfia porque pues él no tiene dinero. Tengo un boleto de primera clase. Podríamos ir al aeropuerto, cambiarlo por dos de clase turista y te vas a Filadelfia conmigo ¿qué te parece? ¿Turista? A continuación Will compite con Carlton a ver quién puede ligar antes pero ninguno tiene éxito al principio. Ambos compiten por una chica pero ella acaba eligiendo a Carlton. Will está destruido pero resulta que ella era una bandida y la capturan después. En cuanto a Will acaba invitando a la chica de las malteadas, quien al final acaba siendo más atractiva de lo que él creía. ¿Por qué decidiste venir? Bueno, cuando ustedes dos llegaron al restaurante pensé que eran los típicos payasos machos. Pero cuando tú regresaste fuiste tan dulce. Creo que me enternezco con cualquier cachorrito. Luego viene el cumpleaños de Jeffrey y quieren celebrárselo con su día libre. Además le presentan a una chica llamada Helen Carter. Bueno, pues Will está interesado en ella aunque casi no se le nota. Ella es mi mamá, mi papá, Hillary, Will y Carlton. Pero puedes llamarme bebé. ¿A qué pretendes jugar? ¿Al tigre bebé? Solo trataba de ser amable. Pues guarda tu amabilidad para alguien más. Este es el turno de Jeffrey. Will intenta bajársela pero en realidad Jeffrey es incluso buen bailarín. Es a Jeffrey a quien no le gusta ella. Y bueno, pues ahora descubren que Will es buen basquetbolista y el entrenador lo mete al equipo para poder ganar. Esto genera muchos celos con Carlton. Ellos se pelean y al final es que Carlton quería que su padre estuviera orgulloso de él. Y bueno, pues llega la madre de Will visitándolos. Pone a Will a hacer quehaceres cuando ya estaba acostumbrado a que le haga todo Jeffrey y la servidumbre de la casa. Lo cierto es que su mamá se puso a organizar a todos ahí y además piensa que Will está haciéndose malcriado. Will y sus primos hacen la cena pero no le sale. La madre de Will tiene razón pero hasta donde se sabe ella ni siquiera manda dinero para Will. Ya se desentendió de él pues. Igual que su padre. Después de eso Will consigue que Hillary sea su esclava. Eso fue venganza porque lo acusó por llegar tarde a la casa con el auto. Will descubrió que Hillary dejó la escuela por eso la tiene chantajeada. He abandonado la escuela. Pero lo peor de todo es que Will lo sabe y lo está utilizando para obligarme a hacer todo tipo de cosas denigrantes. La ve a mano sus calzoncillos de la suerte. ¿Te obliga a limpiar su habitación? No. ¿Limpiarás la mía? Carlton también se entera y él también la chantajea. Ella tiene que confesar la verdad al final y disculparse con Will por haberlo acusado antes. Después un sujeto cree que Will es de la suerte y quiere invertir millones en algo pero no está seguro. Él quiere que Will se lo diga. El problema es que es uno de los más grandes clientes del tío Phil. Y si Will no accede a ayudar entonces sus ingresos están en riesgo también. Para que recontraten al tío, él le hace creer supersticiosamente que también es de la suerte. Y bueno al final pierde muchísimo dinero pero Will no tiene nada que ver. He perdido una fortuna. Will, me debes 14 millones de dólares. ¿Te abono 5? ¿Esto es serio Will? ¿Qué no sabes nada? No, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Después Will saca pésimas calificaciones en historia. Will menciona que si pusieran más historia de los negros seguro él se interesaría. Entonces su tía se postula como maestra y hablan de la historia de los negros. Will no es muy bueno de todas formas. Era puro choro para justificar sus calificaciones. Y de pronto llega la madre de Phillip. Ella quiere ir a un concierto de rap con Will. Pero Phillip no está de acuerdo. Para ello deben escaparse. La abuela tiene que decirle a Phil que la deja en paz y se dan un abrazo. De pronto Jazz quiere un favor de Will. Quiere que ligue con su hermana. Will no está convencido hasta que la conoce. El problema es que es muy 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 celosa. Y no quiere ni siquiera que mire a nadie más. Además de controlar incluso lo que come. Es muy controladora. Cuando tú estés conmigo no quiero que mires a ninguna mujer. Miraste a la camarera así que más vale que pongas esos ojitos sobre la mesa ¿de acuerdo? Yo quiero... Will comerá lo mismo que yo. Más una papa al horno sin crema ni mantequilla. Gracias. Yo quería mantequilla. Para sacársela de encima prepara una cita con Carlton. Al parecer Janet y él se entienden muy bien. Después Lord Fowler los visita. Es el antiguo jefe de Jeffrey. Will llevará a su hija a la ópera para demostrar que es muy responsable. Esta vez Will no es el irresponsable. Resulta que a Penelope le gustan los bares de mala muerte. Al rato se les pierde pero ella regresa solita y todo sale bien. Después Will conoce a Kayla. Una universitaria muy inteligente. Primero se pelean y empiezan a echarse chistes sobre las mamás del otro. Pero acaban saliendo y de momento esto funciona. Las malas noticias son que porque tiene novio en este caso Will. Ahora Kayla ha descuidado sus estudios. Su tía le dice que ya no la distraiga y que la deje estudiar a gusto. Según esto siguen juntos pero ya no volverá a salir. Después Will anda jugando billar. Se confía y acaba perdiendo apostando y perdiendo el auto de su tío. Así que su tío va y decide echarse un duelo. Según esto él no sabe jugar billar pero al contrario en realidad es un jugador excelente. Y así recupera el auto por su propia cuenta. Después Will reta a Carlton a ver si aguanta el barrio bajo. Acaba haciéndose amigo de los viejos amigos de Will. Pero quieren vender cosas robadas esa misma tarde. Will tiene que ir por su primo y se deja de hablar con los que solían ser sus amigos. Es el cumpleaños de Ashley pero está enamorada. Y le llevan al chico pero le encanta y se desmaya. Acaban saliendo juntos aunque seguramente esto no será más que en este capítulo. Will también tiene nueva novia. Ella es Catherine. Resulta que ella se arregló mucho para ver a Will. Pero por accidente se quedan encerrados por culpa de un terremoto. Poco a poco va viendo que no la conocía físicamente. Y ella conoce a Will en realidad es muy miedoso así que se dejan. En eso el tío Phil le dice a Will que es de los suyos. Will piensa mucho sobre esto y se da cuenta de que se está convirtiendo en un Carlton. Me molestó cuando me dijo que me parecía Carlton. ¿Un emparedado? Sí, gracias. Soy de un barrio de Filadelfia y no me gustan los lujos hermano. ¿Lo podrías hacer con pan francés? Todos cambiamos. Escúchame bien, yo no he cambiado y no cambiaré. Si hay un solo tipo en el mundo que sea el total opuesto a Carlton es el tipo que tienes frente a ti. ¿Le pondrías salsa de camarón? Hazme un emparedado de gruyere en pan francés y con mucha salsa de camarón. Sí señor. El tío Phil tiene razón. Me estoy volviendo un Carlton. Por ello Will incluso hasta se busca un empleo. Luego dice que todo esto lo hace porque él debe labrar su propio camino. Pero su tío le dice que recibir ayuda no es malo. Will renuncia y sigue viviendo placidamente. Después de esto exámenes. Y resulta que Will saca un poco más de calificación que Carlton. Sucede que Will sacó mejores calificaciones en otras áreas. Ahora la abuela. La madre de Phil está de visita otra vez. Todo bien solo que conoce al sujeto de mantenimiento de la casa. Ed. Se gustan y ella le hace del jalón. La mujer es como un Cadillac. No nos damos cuenta de lo que son hasta que alcanzan los 70. Esto no le gusta nada a Phillip. Pero ella de nuevo tiene que hablar con él para decirle que puede rehacer su vida si ella quiere. Ahora la que está de visita es la madre de Will. También la tía Helen. Y la tía Janice. Quien además se va a casar. Por eso es que todas las cuatro hermanas están reunidas. Pero resulta que el novio es blanco. Cuando la mamá de Will se entera de esto enfurece y decide irse junto con Will. Will se revela y decide ir a la boda sin el consentimiento de su madre. Al final B decide asistir a la boda. A continuación el novio de Hillary decide demandar a Will porque le pegó a su auto. Por supuesto a Phillip le toca defender a Will. Resulta que el novio de Hillary debería tener lentes y no los traía en ese momento así que lo vencieron. De nuevo la madre de Will está de visita y no le gusta que su hijo tenga bigote. De todas formas ella dice que quiere ver a la vida con más positivismo. Eso está bien pero no es parte de su personalidad así que de seguro no va a funcionar. Tanto así que ya tiene nuevo novio, Robert. Y Will se va enterando apenas. No le parece pero de todas formas no puede hacer nada al respecto. Ahora Hillary se buscará otro empleo. Ella es de todos la que más dinero gasta en la familia. Esta vez hará banquetes aunque se agarra a Will y a su amigo Tai como ayudantes. Por cierto, ¿dónde están los del servicio? Ah, ¿están aquí? Hola chicos del servicio. Y me encantan las camisas iguales. Mi hijo del octavo grado tiene una. Tendrán que servir en un barniz va. Solo que Hillary enloquece de pánico y se esconde mientras sus hermanos y Will hacen todo el trabajo. Jeffrey tiene que decirle a Hillary que si sigue renunciando a todo, su vida va a valer pepino. Así es como ella decide acabar el servicio. Jamás logrará nada a menos que se comprometa a hacerlo. Debería quedarse con esto. Porque su trabajo ha sido maravillosamente notable. Pero yo no soy tan fuerte como tú, Jeffrey. Yo ayudé a su educación, señorita Hillary. Y si tengo fe en lo que hago, Jeffrey no educa tontos. Después de esto a los juegos de basquetbol. Will es muy bueno pero tiene un rival. Will está con todo hasta que descubre que su rival es padre. Will decide dejarse ganar por él para que le den la beca y pueda triunfar. Después Jeffrey conoce a una nueva mujer. Ella dice ser el ama de llaves de los vecinos. Pero en realidad es la nueva dueña y es millonaria. Cuando Jeffrey descubre esto se siente confundido aunque al final sí intentará tener una relación. Aunque los demás piensen que es raro. Pero nada más por un tiempo porque luego se les acaba el amor. Y de pronto ya se está de visita, no tiene a dónde ir. Will alega que lo dejen quedarse ahí. Y a cambio ayudará con las labores de la casa. Aprovechando que Jeffrey está enfermo. Señor Banks, me ganaré mi estancia. Haré todo lo que Jeffrey hace. Jeffrey se baña. Lo intentaré. Después Will será operado de las anginas. Pero el doctor que lo hará ni siquiera puede encontrar sus lentes. Y Will está muy muy nervioso. Al final no es tan malo y hasta le regalan un sombrero de la suerte. Luego Will conoce finalmente al novio de su madre, a Robert. Es un sujeto bastante atento y es constructor. Will no lo quiere porque pues se siente raro. Pero es un buen sujeto. Will tendrá que aceptarlo a él y a su nueva hermanita Claudia. Aunque ya no van a aparecer más. Más que en este capítulo. Entonces no importa. Después Will y Carlton tienen una cita con francesas. Aprovechan que no estarán los tíos en casa para decirles que tienen una mansión. Lo que nos esperaban es que la tía Helen estuviera de visita. Ella cree que el tío le es infiel. En realidad está visitando a una psiquiatra. Todo es un malentendido. Hola Anita. Soy yo, Lester. Helen me está volviendo loco. Necesitaba hablar contigo. No, no le he contado sobre ti. Y creo que el verte fue un error. En verdad me caes bien y eres buena en lo que haces. Pero una parte de mí preferiría un hombre. Ellos se reconcilian en la bañera mientras que Will estaba ahí. Esta es la primera de muchas ocasiones en que Will estará en los lugares incorrectos. En cuanto a las francesas logran llevárselas a la piscina pero los cacha el tío Phillip. Quien también la iba a usar desnudo. Ahora resulta que Ashley ha crecido más y parece que tiene otro novio. Al único al que le tiene confianza para contarles a Will. Pero después es muy difícil para él poderle dar un consejo. Y a la vez pensar en que ni siquiera él está listo para verla crecer. Como siempre viendo cosas que él no quiere ver. Finalmente es responsabilidad de sus padres hablar con ella. Y bueno mientras tanto Will y Carlton invierten muchísimo dinero en una aerolínea a punto de quebrarse. Carlton piensa que era excelente porque así se harían ricos si se recuperaba esta aerolínea. En realidad la aerolínea acaba cerrando y ellos perdiendo todo su dinero. Y el dinero que les dio Phillip. Ahora para recuperarlo tienen que participar en un solo para mujeres pero los cacha. Al parecer son vacaciones y cuando Will regresa de Filadelfia. Regresa otra vez bien cholo y hasta con trencitas. O bien homie pues. Cae de casualidad un evento del tío Phillip con sus clientes. Quieren que Will esté presentable y como no entonces se va de la casa. Busca a su amigo Jazz pero él no le tiende la mano. Le dice que no lo puede recibir en su departamento. Entonces me puedo quedar. Lo siento hermano. Pero así suele ser la vida de cruel en este mundo en que vivimos. ¿Alguien me espera? Luego creen que Will se quiere robar un auto. La policía lo lleva a casa de sus tíos. Ahí Phillip decide castigar a sus hijos hasta que Will se porte bien. Y esta es la única forma en la que pudo derrotar a Will al fin. Y bueno vienen noticias. Ahora la tía Vivian está embarazada. Pronto Ashley dejará de ser la pequeña de la casa. Ashley comienza a asistir a la misma escuela que su hermano. Ahora la escuela es mixta. Ella se arregla y resulta que es muy llamativa para los compañeros. Algo que no le hace ninguna gracia ni a Will ni a Carlton. A Ashley le rompen el corazón y Will debe darle un consejo sobre cómo darse a respetar con los hombres. Que realmente le sirve. Luego Hillary se encuentra a un nuevo empleo por casualidad. Dará el clima en un noticiero. Como es un empleo en el que no necesita de mucha inteligencia. Únicamente vestir bien y verse bien. Pues le irá bastante bien. En realidad será el empleo de su vida. Porque esto le permitirá obtener otras oportunidades. Y de pronto llega Cindy. Quien dice que tiene un hijo con Carlton. La chica decide escapar. Y Carlton acepta que es virgen al final. Por lo cual es imposible que el bebé fuera suyo para empezar. Solo que le daba mucha pena aceptar que es virgen. Aunque Will tiene que admitir que él también lo es. A partir de este momento empezará una especie de competencia para ver quién se desvirga primero. Ahora el tío Phillip se reúne con su profesor de universidad. El señor Robertson. Quien además es juez supremo. Él decidirá postularse nuevamente como juez supremo. Solo que esta vez Phillip también lo hará. Lo que acaba quebrando su amistad. La carrera política del tío Phil es un problema porque Will de pronto es arrestado. Esto es por culpa de Jazz. Usando el auto de la familia Jazz recibió más de 2 mil dólares de multas. Robertson utiliza esto para manchar la carrera de Phillip. Will acaba reclamándole a Jazz y dejan de ser amigos. Es la segunda vez que Jazz lo deja mal parado. Aunque luego se reconcilian y se vuelven a querer mucho. Jazz, sí, sí es cierto que iré a la universidad. Pero tú eres como de mi familia. Solo porque alguien se aleja de la familia no quiere decir que rompen. Significa que la familia tendrá que hacer más esfuerzo para estar unida. Siempre serás mi mejor amigo. Enseguida se van a acampar con el tío Phillip. Pero se pierden y Will encuentra una mochila llena de dinero. Como se mueren de frío no tienen más opción que quemar el dinero. Y bueno al día siguiente los encuentran y les dicen que ese dinero sí podrían quedárselo. En realidad Will no quemó todo el dinero. Pudo guardar una cantidad asombrosa en los pantalones. Viene la oportunidad de ir con Oprah. Phillip no quiere que Will vaya porque siempre sucede algo malo cuando él está. De todas formas Will va y se mezcla entre el público. Para variar Will lo arruina todo y ahora la opinión pública sobre Phillip ha vuelto a empeorar. De todas formas la campaña de Roberson es muy sucia. Tanto que andan diciendo en los medios que quiere sacar a criminales de prisión y hacer un montón de barbaridades. Roberson gana el puesto de juez supremo. Pero Will escucha que dijo que Phillip es un estúpido y se regresa para reclamarle. En eso de pronto Roberson cae desplomado al suelo y así de la nada simplemente fallece. Al no haber nadie más Phillip se quedará entonces con el puesto de juez supremo. Will tiene una sensación agridulce. Por un lado ayudó a su tío pero por otro lado se siente responsable de la muerte de Roberson. Aunque no fue su culpa, él simplemente le reclamó. Pero bueno después Will se mete con la exnovia Paula de Carlton. Le tiene que confesar la verdad al final aunque Will se la pasa restregándoselo en la cara. ¿Solucionan esto con una pequeña pelea? Esta es la primera de muchas veces en que Carlton se va a sonar a Will por pasarse de galleta. Aunque no es intención de Carlton lastimarlo, son más bien accidentes pero siempre le gana. De pronto la madre de Will está de vuelta. Y ella dice que ha terminado con su novio y que podría dedicarse a su hijo ahora sí. Se lo quiere llevar de vuelta a Filadelfia en cuanto acabe de estudiar la prepa. Y pues bueno Will no quiere irse. Y todos los demás piensan que si se va, va a valer cacahuate y seguramente seguirá juntándose con los pandilleros. Algo que es completamente cierto. Lo único que hizo que Will se enderezara fue vivir con sus tíos. En Filadelfia su entorno no le permitirá progresar. Son como cangrejos en una cubeta. Cuando uno sube los demás lo jalan al fondo. Will le tiene que decir que quiere acabar de estudiar. Así que por ahora no volverá a Filadelfia. Ella decidirá que respetará la decisión de su hijo. Aunque claro, esto fue al final porque es bien necia. Después Will le hace una broma a Jeffrey de que se ganó un premio millonario. En realidad no. Todo era una broma. Jeffrey ya se había ido de la casa pensando que era millonario. Tuvieron que recuperarlo. Ahora cuando Will acompaña a su tío al trabajo. Phillip le comenta a uno de los ex convictos que debería buscarse un empleo. Solo que nadie le da porque pues es un ex convicto. Will le dice que le dé una oportunidad en su casa. Y de pronto ven que la casa está vacía. Y bueno, creen que se trata del sujeto de antes pero no. Era el jardinero anterior. Que quería vengarse de la familia por hacerlo trabajar como negro. Literal. Oficial quiero que arreste a este hombre. No puedo serlo señor. ¿Por qué no? Porque acabamos de arrestar al autor. Sí, su nombre es Edward Haskell. Que dice que es su asistente. Pues de acuerdo con él está cansado de cargar sus bultos. Que no es su obligación planchar la ropa de usted. Y dice también que usted injustamente lo golpea cada vez que se niega a hacer lo que usted le dice. Después recibirían la noticia de que la tía Vivian no tendrá uno sino dos bebés. Por su embarazo. Todos están muy nerviosos. Sobre todo Jeffrey porque al fin y al cabo él es el que atiende a las crías. Pero solo era una broma. En realidad sí será uno nada más. Ahora como Will sigue virgen quiere forzar el delicioso así que se casa con su novia en turno. Aunque fue de al mentira solo es para que afloje los tornillos. Al final Will se arrepiente y le cuenta la verdad por lo que acaban dándole un trancazo. Y ahora resulta que Carlton es rechazado en Princeton. Al parecer por su altura. Él amenaza por acabar con el promotor. Carlton realmente quería ir a esa universidad como su padre. Mientras que a Will lo aceptaron de inmediato por ver cómo armaba un cubo de Rubik y por escuchar cómo hablaba. Y pues en cuanto a lo de Carlton tendría que buscar otra universidad. Will decidiría de todas maneras que no iría a Princeton. Y probaría la universidad de Nevada a la que irá. Pero acaban apostando y perdiendo mucho dinero. Por lo pronto el baile de graduación. Todo sale bien solo que Will consiguió unas pastillas mágicas. Carlton se las tomó y acabó en el hospital. Al parecer Will le salvó la vida. Pero pues en esencia todo esto fue su culpa. Por supuesto Phillip se entera de todo y le da una regañiza y lo hace llorar. Will está realmente arrepentido. Las píldoras que Carlton tomó estaban en mi casillero. Uno de los muchachos me las ofreció para mantenerme despierto. Lo único que sé es que alguien muy cercano a mí, a quien quiero de verdad, podría estar muerto ahora. Y todo por mi culpa. Discúlpenme. Lo siento. Ven acá, tranquilo. Perdón. Todo está bien. Vivian pronto dará a luz y anda dando todo tipo de falsas alarmas. Todos ya están cansados pero cuando es verdad nadie puede ayudarla. El tío Phillip se ha quedado atorado en un ascensor junto a Will. Cuando logran salir de ahí, el bebé ya ha nacido. Qué extraño, otro negro en la familia. Es adorable. Hola pequeño Nicolás Andrew Bang. En la Navidad de 1993 es el bautizo del bebé. Todos tenían regalos para él. Will quería que un grupo famoso cantara en su bautizo, pero no tiene con qué pagarles. El grupo es Boys to Men. De todas formas cantan en su bautizo y así es como el pequeño obtuvo cuatro nombres. O sea, los cuatro de ellos. Y ya que nos hicieron ese honor tan especial de cantar en tu bautizo, tomamos los nombres de los cuatro y así te bautizamos Nicolás, Michael, Sean, Nathan, Johan, Banks. Ahora por un amigo, Will piensa en convertirse en comediante porque cree que es muy fácil. Phillip le dice que es una tontería. Cuando Will se prueba resulta que es malísimo, nadie se ríe de sus chistes y deja ese sueño. Después Will reprueba música y tendría que dar un acto con unos chicos en la escuela. Acaba disfrazándose de girasol e impresionando a una chica. Will podrá graduarse a tiempo y Carlton dará un discurso sin ningún problema. Con eso de que Will y Carlton se irán a estudiar fuera, el tío Phillip sabe que se quedará solo con Ashley y se deprime. Porque además de todo, Hillary también se va a casar. Will y Carlton arman una pequeña fiesta porque ya tienen departamento rentado. Pero Will le dice a Jazz que traiga algunas chicas. Pero lo que Jazz hace es vender boletos de 25 dólares la entrada a esa fiesta. Nunca se apareció, pero los invitados sí. Y querían su dinero o una fiesta. Como no tienen ninguna de las dos, entonces se llevan los electrodomésticos del departamento. Ese mismo día, Carlton tenía una cita con una chica especial. Él pensaba que esta vez Will no se lo arruinaría. Pero resulta que es Jackie. Y por supuesto que conoce a Will. Carlton le dice a Will que entonces se va a regresar a su casa. Mientras que Will se va con Jazz a pedirle el dinero que cobró por las entradas, pero ya se los gastó. Will simplemente puede regresar a casa y ya. Pero ahora que Jackie ha vuelto a su vida, quiere demostrarle que él también puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Solo quiero que sepas que la puerta siempre estará abierta para ti. Muchas gracias, tío. Sí. A partir de este momento, Will trabajará en la cafetería de la universidad junto a Jackie. El sitio se llama El Pavo. Será su empleo más duradero. De pronto todos ven en televisión a Trevor, el prometido de Hillary, pidiéndole matrimonio a Hillary, aventándose por la tirolesa. Trevor acaba muriendo por accidente y la boda se cancela. Obviamente. Hillary tardó muchísimo en entender que ya no podía casarse con él, pues ya Trevor ya no existe. Y bueno, Will usará la casita de atrás de la piscina a cambio de una pequeña renta y ciertas reglas. Para impresionar a Jackie, Will se mete a clases de filosofía, pero acaba dándose de baja. Will no dejará la clase al ver que en realidad sí le estaba gustando. Después de esto, para conseguir chicas, Will decide utilizar a su primo Niki y decir que es su hijo. Casi consigue una noche picante, pero se le sale de control cuando un programa de televisión le quiere dar premios. Él decide contar la verdad y Jackie, por supuesto, tampoco está orgullosa. Will seguirá haciendo la luchita para conseguir un delicioso, pero simplemente no lo logra. En cambio, Carlton conoce a Joan y lo consigue. Aunque más tarde, Carlton descubriría que esa mujer ya estaba casada. Y el problema es que él se enamoró. Deberá entender que solo era una aventura para ella. Pero bueno, digamos, pues ya le ganó a Will, ¿no? Por Carlton Banks le presento a mi esposa Joan. ¡Oigan! ¡Es sensacional verlos juntos de nuevo! ¿Ya conocí a mi esposa? ¡Quise decir! ¡Es sensacional verlos juntos de nuevo! Volviendo a la normalidad, Phillip se compra una moto, pero acaba chocándola con un camión de helados. Mientras tanto, Will y Carlton han entrado a una fraternidad de la universidad, pero todavía son novatos. Por culpa de Carlton, acaban haciendo más trabajos forzados porque, pues como sabemos, es muy hablador y está acostumbrado a que todo le haga a su mayordomo Jeffrey. A Will le dirán que Carlton no será aceptado en los Pi Beta Gamma. Al final ninguno de los dos se queda y el capítulo acaba muy triste, al ver como ni siquiera entre hombres negros se ayudan. Los otros sujetos de alguna manera dan a entender que Carlton no es tan negro como ellos por ser un sujeto privilegiado. Bajo su lógica, eres más negro si tienes menos privilegios. Justo después, Will invita a comer a Jackie y ella acepta, algo que hasta le cae de raro a Will. Lo que sucede es que se lo pidió educadamente y no como Johnny Bravo. Pude dejar de ver que no tienes protector solar. ¿Qué te parece si te aplico un poco de aceite de copertón de Johnny? Gracias amigo, que considerado eres. Yo creí que eras bueno. Solo que se va a ocupar y decide cancelar la cita. Gracias a Hillary, Will podrá visitar la mansión Playboy. Allá Will intenta ligar con alguna de las chicas, pero no lo consigue. Cuando Will se regresa, Jackie ya no quiere salir con él. En cuanto a Hillary, Phillip se pone contento de ver que su hija salió en la revista, pero no salió desnuda. Enseguida el doctor le dijo a Phillip que debería cuidarse más porque podría tener problemas en el corazón. Pero Phillip hace todo lo posible para seguir comiendo mucho a escondidas de su familia. Incluso si ello significa sobornar a Will para que le dé más comida. Will acabaría llevando a su tío al hospital porque se puso bien mal. Phillip estará bien, pero todos se dan cuenta de que Will le daba comida a escondidas. Igual todos tienen algo de culpa porque también le daban. Carlton no quería ver a su padre porque le daba miedo verlo así hospitalizado. Will lo debe convencer. Después Will anda reprobando español y la única forma de que el profe lo ayude es que le arme una cita con Hillary. Will lo consigue, pero luego a Hillary ya no le gusta el profe. Solo pone excusas porque no quiere dejar atrás a Trevor, su prometido fallecido. Y bueno, pues así queda la cosa. Will reprueba la materia y el profesor acaba despedido porque saldría con una compañera de Will. Después Will se entera de que Jackie tendrá una cita con un chico en una fiesta. Él va y hace enojar al sujeto, lo que acaba en una competencia entre ellos dos, al punto en que ya incluso ignoran a Jackie. Will es víctima de una epifanía. Bueno, en realidad solo se queda dormido bien pedo. Y después es Carlton quien lo recoge. Y bueno, de pronto contratan a Carlton como jefe de Will en su empleo en el pavo. Will no puede creerlo, pero es así. Will decide renunciar porque ya no quiere seguir más las órdenes de Carlton. Él lo recupera al final. Ya volviendo con sus actividades normales, o sea, hacer nada y pedirle a Jeffrey que les haga todo. Algo que no mencioné es que cuando Carlton entró a la universidad, pidió entrar al equipo de fútbol americano. Pero por su estatura lo dejaron como mascota. Él creyó que metido ahí iba a ser popular y que las chicas lo iban a perseguir. Pero en este episodio acaban metiéndolo en una jaula gigante. Para rescatar su lugar en el equipo, Will se disfraza de la mascota y lo reemplaza. Y es que resulta que la escuela tiene la mala suerte de que cuando no se presenta la mascota, pierden. Sus rivales querían asegurarse de derrotar a los pavos este año. Luego de un discurso de Will diciéndoles que eran unos perdedores, terminan perdiendo. Por casualidad, Will tiene la oportunidad de salir con una cantante famosa, Michelle Michaels. Will consigue llegar a segunda base con ella, pero se ha enamorado. Después, descubriría que él no es el único y acaba con el corazón roto. Luego de esto, el tío Phillip se compra un auto nuevo. El vendedor de autos decide contratar a Will. De hecho, es muy buen vendedor. Y acaba vendiendo cinco autos en un solo día. Y como la comisión es bastante, él decide que se dedicará a esto. Llaman a su mamá para que lo regañe y así lo hace. Sacándolo de trabajar de ahí y reinscribiéndolo en la escuela. Es muy persuasiva en realidad. Ahora resulta que Jazz se casará. El problema es que Joya se la insinúa a Will. Y ahora él tiene que contarle a su amigo. Lo que pasa es que ella quería que la boda se cancelara. Porque siente que no merece a un hombre como Jazz. Will alcanza a convencerla de que sí se casé con Jazz. A pesar de que incluso Hillary se opone a la boda. Por el hecho de que Jazz ya no estará detrás de ella. Aunque ella pues no siente nada por él. Nada más es por eso. ¡Deténgan esa boda! ¿Tú puedes cansarte con ella? Santo Dios, ¿pero qué estoy diciendo? Al final la boda sí se arma y Jazz se casa con Joya. Después Will estará saliendo con una chica llamada Lisa. Pero ella quiere que conozca a su padre antes de dar el siguiente paso. Will intenta caerle bien pero es difícil. Y al rato lo invita a que vuele con él. Y es porque es piloto, no porque le guste la mona. En medio del vuelo su suegro salta al ver que la avioneta se descompuso. Acaban barrados en medio de la nada. Aunque después se van a salvar. Mi sobrino es un chico de ciudad. Me preocupa que no pueda sobrevivir en el bosque. ¿De dónde viene? De Filadelfia. Ah, no temas. Si sobrevivió allí un par de víboras y osos nos van a incomodarnos. Después Will apostaría con Carlton. A que pueden ligar a una chica que vendrá de visita a la casa. Hija de una amiga de Phillip. Janice. Su crush de adolescencia. Will ganará la apuesta y todo bien. Solo que después de esto Will es seducido por Janice. La madre de la chica. Y no lo deja ir hasta que le hace el sin respeto. No sabemos si aquí Will se estrenó. Pero pues así fue. Will. No irás a ninguna parte. Lo que usted diga. Al final todos descubren que Janice se metió con Will. Ella estaba también seduciendo a Phillip. Y casi cae. Luego de tiempo Janice y Joya visitan a Will para pedirle que embarace a Joya. Lo que pasa es que los soldados de Janice no funcionan. Al final no hace falta ya que si logran embarazarse solos. Pero Will si estaba bastante confundido. Todo tranquilo pero después llega el padre de Will. 14 años sin verlo. Después de esto Will decide irse con su padre a conducir en carretera. Mencionó antes que manejaba un camión. Mi papá tiene que irse mañana y voy a acompañarlo. ¿Por qué desperdiciar mis vacaciones en un campamento cuando puedo andar por las carreteras con él? Will tendrá que conocer a su padre por su cuenta. Al poco su padre cancela el viaje y se va. Pero esta vez para siempre. Will se queda destruido pero por fin entiende que su padre no va a cambiar nunca. Justo después le ofrecen a Philip una cantidad millonaria por la casa donde viven. Se trataba según esto del hijo de Donald Trump. Pero al final no compran su casa porque se confundieron. Era la de los vecinos la que querían. Después de esto se van a Filadelfia y allá Will ve que no es como antes. Excepto sus cuates que dicen que lo defendían cada que desean que Will se fue huyendo. Todo el mundo incluso ancianos se burlan de Will y le dicen gallina. Will decide entonces enfrentar a Omar. Pero Omar simplemente no quiere pelear. Al contrario se ha convertido en un sujeto que ayuda a los jóvenes a que no se metan a pandillas como él. Will decide quedarse en Filadelfia luego de esto. Y bueno pues ahí se quedará un par de meses al parecer. Luego la unidad de recuperación de estrellas lo regresa a Belair. Porque es el príncipe Frege en Belair, no en Filadelfia. Así es como Will regresa y se da cuenta de que Ashley es excelente cantando. A la vez que su tío Philip ha abierto un negocio de venta de discos. Cuando su padre se entera se vuelve loco. Y no quiere que Will convenza a Ashley de hacerse cantante. Él cree que no lo va a lograr. De todas formas Will busca la forma de representarla. Él consigue que salga en la radio y un evento en vivo. De modo que se interesan en ella y le ofrecen 30 mil dólares para comenzar. Al final Will logra convencer a Philip. Ahora Will arma una cita doble. Se suponía que Carlton solamente iba a ir para distraer. Pero él acaba llevándose a la chica y Will se queda solo por una vez. Will le exige un combate y así lo tienen pero Carlton de nuevo lo vence. Es de demostrarse que siempre que Will quiere pelear con él acaba perdiendo. La cosa se queda ahí y hacen las paces. A continuación Carlton y la fraternidad de chicas le hacen una broma a Will. Una chica conquista a Will y luego a punto de hacer el delicioso lo amarra a una silla. Lisa tiene que disculparse con Will y decirle que todo fue planeado. Al final Will decide hacerse el capturado y el humillado para poder ayudarla a que entre a la fraternidad. Después de eso Will conseguirá salir de verdad con Lisa. Pero en una de esas citas un patán acaba buscándole pleito a Will. Esta vez no fue su culpa. Total que Will acaba golpeado pero como Lisa es cinta negra en artes marciales le da su merecido al sujeto. Will acaba siendo humillado por las demás gente al ver que su novia lo defendió. Así que irá a buscar un maestro de artes marciales y se encuentra con Miyagi. Solo que no toma ni una clase porque siente que no avanza. Había una vez un guerrero samurai llamado Akira Yoshimura. Uh que gran historia. Pero aparte de eso puede enseñarme como aplastarle la nariz a alguien. Will intenta demostrar que él es rudo enfrentando a un bandido pero ella se enoja. Aunque todo era actuado. Pero resulta que el bandido si era real. Al ver que se arriesgó por nada. Will logra reconciliarse con ella y al fin digamos es su primera novia seria de más de un capítulo. Y en la quinta temporada. Un día ella le dice que es muy simplón y la verdad es que sí. Pero Will quiere demostrar que no haciendo un libro de casas de celebridades. Por la noche. En una de esas fotos aparece Jay Leno tirando café por la ventana. Un sujeto se las compra pero es repartida en revistas de chismes diciendo que tira aceite en lugar de café. Y bueno Jay Leno demanda a Will por varios millones hasta que se infiltra en su programa y aclara todo en vivo. Así le quitan la demanda. Ya sé que eres simplón y un tonto pero eso es parte de todo esto. Pero creo que sigue siendo muy romántico y tal vez podamos retirar la demanda. ¿Qué piensan? ¿Retiro la demanda? Luego Lisa le pide a Will que aclaren que son. Si son novios o son amigos. Pero Will no quiere aclarar nada. Entonces ella decide salir con otros chicos y esto tampoco le gusta a Will. Él tendrá que reconocer a Lisa que la ama y que quiere que salgan juntos de manera formal. Algo que le funciona muy bien. Will conoce después al padre de Lisa. Pero como realmente no tiene nadie más con quien estar. Ha congeniado bastante bien con Will. Y ahora solo quiere salir con él. Will tiene que terminar con Fred para que dejen de salir juntos. Solo que le rompe el corazón. Hay alguien más. Ah. ¿Y quién es él? Allá está. Después ahora con quien se meten problemas es con Carlton. Que ahora que Will tiene novia seria. Él siente que ha sido reemplazado o algo así. Will le tiene que decir que siempre serán amigos. Mientras que Hillary acaba comprándose una casa. Porque según ella hace juego con su nuevo suéter. El otro día fui a comprarme un suéter y me compró una casa que combinaba. Mi amor eres un encanto. Luego Will le miente a su novia y se va a una fiesta. Pero ella también va. Y allá se lo encuentra. No pasa nada más que lo regañan y tal. Pero en una habitación en la fiesta Will se encuentra con Ashley a oscuras con un sujeto. Ashley se mete en muchos problemas. Creo que es la primera vez que tanto. Así que se escapa. Después de que la encuentran. Pues ya la regañan y se pone a llorar. Luego en un cajero automático Carlton y Will son asaltados. Se suponía que el bandido tenía que quedar satisfecho con el dinero. Pero se desesperó con Carlton y disparó. Así que Will acabó hospitalizado y casi se queda paralítico. Carlton recuerda que lo movió para que no recibiera el disparo. Will estará bien pero tiene que hablar con Carlton. Quien ya se consiguió un arma. Will decide quitársela y así se queda todo. Dámela recuerda que yo te salvé así que dámela. Deas después le pide a Lisa que se case con él. Ella tarda mucho en decirle que no quiere porque le parece demasiado rápido. Y porque no parece algo que naciera de él. Sino porque sintió que se iba a morir. Así que bueno Will le insiste. Y la respuesta sería que sí. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Sus tíos le regalan a Will unas terapias con un psicólogo para parejas. Pensando que con esto se iban a separar. Al principio se peleaban mucho efectivamente. Pero luego adelantaron su boda. En realidad el tío lo que quería pues era que se arrepintieran. Pero fracasó. Ahora Will le propone a su tío invertir en lo que parece ser un condominio. Total que parecía buena inversión. Pero al rato Phillip recibe una demanda por tener el sitio en pésimas condiciones. Significa que compré una pocilga gracias a Will. ¿Está sonando mi celular? Y el que demanda es Jazz. Como quiera que sea ahora tienen que hacer las remodelaciones. Y tanto a Will como a Carlton les tocará hacer todo. Will anda desesperado por conseguir dinero. Y en una visita al foro donde trabaja Hillary logran conseguir un papel. Pero él ni siquiera sabía que tenía que ser la pareja de otro hombre. Y hay una escena de un beso. Bueno Will no sabe cómo zafarse. Y después acaba arruinando su actuación para que lo echen. Ahora un viejo amigo de la Universidad de Phillip estará de visita. Resulta que abrirá una filial de su empresa en Bel Air. Y recomiendan a Will como su empleado. Will ahora tiene un buen empleo con muchas prestaciones. Pero de pronto le piden que lleve un dinero a un concejal. Una maleta llena. Will no quiere hacerlo pero le dan la maleta de todas formas. Luego la confunde Carlton con la suya. Will le cuenta a su tío pero no le cree en nada. Al final le regresan su maleta y el puesto de trabajo. Phillip se despide de otro de sus amigos otra vez. De pronto en un día casual Will conoce a una nueva chica en el pavo. Resulta que tiene muchísima afinidad con él. Quizá más que Lisa. Ella acaba besándolo y acosándolo a donde va. Will no se puede resistir pero aún así lo hace. Después resulta que era amiga de Lisa. Al llevarla a su casa de nuevo casi se deja llevar pero no lo hace. Faltan dos días para que se casen y están nerviosos porque se conozcan la madre de Will y el padre de Lisa. Quizá se lleven bastante mal. Pues no, resulta que Will acaba cachándolos en su cuarto haciendo el sin respeto. Siempre está en los lugares equivocados. Mamá, sé que es tarde pero necesito hablar contigo. Al momento de la boda Lisa dice que no está tan segura y que no quiere. En cuanto a sus padres ellos se acaban casándose. Este es el fin de la temporada 5. No amor, tú estás mejor pero yo creo que cometemos un gran error. Y si lo analizas tú lo entenderás igual. A inicios de la temporada 6 tenemos a Will aburrido porque Carlton no está. Esta falta de algo que hacer hace que casi queme la casa. Tuvo una oportunidad pero después sí la quemó de verdad. Bueno, solo la cocina. Y después arruina una comida que tenía Phillip con un invitado. A partir de cierto punto Will y Carlton trabajan en la televisora donde Hillary. Pero compiten para ver si consiguen un programa. Carlton casi lo consigue pero necesita convencer a un comediante de que participe en el programa. Aunque ni siquiera considera que es gracioso. Y de casualidad es Chris Rock. Luego Will le gana el puesto. Así que despiden a Carlton. Pero ahora Will debe mantener entretenido a Chris Rock. Que se viste de chica. Él se le escapa a mitad de la noche pero Will se distrajo cuando vio a Ashley en el antro. Total que ninguno de los dos se queda con el contrato. Carlton se aparece y ahora se buscará otro empleo en un banco reconocido. Aunque al final le llaman para decirle que no lo aceptaron. Mientras que Will sigue de mandadero en la televisora. Aunque según es asistente de coordinación de talentos. Para que Carlton consiguiera un empleo necesitaría una recomendación de Princeton. Carlton también manda solicitud a programas de citas pero sin éxito. No se puede conseguir una novia. Y ahora Ashley. Su novio le pide que hagan el sin respeto. Siempre Will está en el momento exacto. Si tú y Derek hacen el amor serías la primera del grupo a perder la virginidad. Derek se va mañana así que lo harás. Oigan no es hacerlo se trata de amor. Y si lo haremos esta noche. Will y Carlton intentan evitar que esto suceda. Pero de todas formas es ella la que dice que no está lista y no lo hace. De nuevo la madre de Phillip está de visita. Y también la madre de Will. Porque es acción de gracias. El tío Phillip se ha lastimado la espalda por culpa de Will. Así que lo lleva a que le den un masaje. Pero resulta que era un masaje con final feliz incluido. Y el tío Phillip se va corriendo. Se meten en un problemón y aprovechando que es juez de la Suprema Corte. Pues al parecer lo quieren perjudicar por ahí. En cuanto a Hillary va a servir comida a la beneficencia. Junto con Carlton. Que irónico que a Phillip y a Will les tocó comer de la comida que sirvieron aquellos dos. Phillip alega que ni siquiera fueron procesados de forma correcta. Sin derecho a llamada. Nunca les leyeron derechos. Acusaciones sin pruebas suficientes. Entre otras cosas. Es la única forma en que logran salir. Supongo que fueron capítulos para promover la beneficencia en épocas navideñas. Y ahora aunque Hillary tiene un programa exitoso. El show de Hillary. Está festejando que el show ahora es nacional. Pero como que ha perdido la pasión. Ya no le está llenando suficiente esto. Resulta que es que al parecer quiere un hijo. Y como ya se divorció hace tiempo. Pues ahora quiere darle una oportunidad. Aunque después siempre no quiere un bebé. Ella entiende que tiene un vacío que no puede llenar con nada. Y como Ashley quiere su dinero. Comienza a trabajar en una franquicia. En realidad es bastante mala para el trabajo. Y eso que solo son salchichas. Ashley no va a durar mucho ahí. Porque resulta que una agencia de modelaje quiere que trabaje con ellos. Will y Carlton van a la agencia para quejarse. Pero acaban siendo contratados también. Al mismo tiempo a Phillip le proponen entrar a la política. Está en unas pláticas. Pero mientras lo hace le queda muy mal a su esposa. Y todo el día está ocupado. Durante los pasados meses nos has estado prometiendo. No solo a mí. Sino a la familia entera. Más tiempo. Más atención. Más de ti. Vivian. Esta es una gran oportunidad. ¿Para quién? Para nosotros. No. Error. Para ti. La tía Vivian está harta. Así que se va con su hermana Helen. Phillip va por ella para pedirle disculpas. Pero aún seguirá en la política. Vivian prefiere entonces que no estén juntos más. Si él se mete a eso. Will y Carlton arman una reunión. Para ver si los pueden juntar otra vez. Phillip le pide una oportunidad para demostrar que puede con la política. Y al mismo tiempo ser atento con su familia. Justo después de un veredicto del juez Banks. O sea de Phillip. Recibe una amenaza de muerte. Todos están muy nerviosos. Porque no saben por dónde van a lastimar al tío. Resulta que en el mini super son secuestrados por un sujeto vestido de payaso. Pero con unos explosivos en el pecho. Él quiere hacerse famoso teniendo de rehén al conocido juez Banks. De ahí se van todos a la corte. Y en vivo amenaza a todos con volar el sitio si no le prestan atención a sus actos. Aunque es un terrible payaso. Resulta que el tipo simplemente estaba loco. Y lo que traía en el pecho no era mortal. Era de broma. Pues tal vez disfruten el gran final. Y estaban tranquilos cuando de pronto llega un sujeto que dice que busca a Jeffrey. Porque al parecer es su padre. Jeffrey lo acepta como su hijo luego de que le diera algunas pruebas. Pero resulta que el sujeto es un bandido. Y está en la casa de los Banks tomando todo lo que puede. Y eso que incluso Jeffrey le había dado los ahorros de su vida para que estudiara. Will le va a reclamar. Frederick se regresa pidiéndole disculpas a Jeffrey. Vine aquí con la intención de robar a un padre que nunca conocí. Pero en algún momento me di cuenta de que no puedo hacerte eso. Entonces, ¿me perdonas? Es lo que los padres hacen, ¿no? Y bueno, ahora ha llegado la carta de Princeton para Carlton. Resulta que ha sido aceptado al fin. Pero ahora sabe que será la sombra de su padre. Carlton no se cree capaz de igualar sus logros. Will intenta subirle el ánimo. Se van al boliche y ahí Carlton decide hacerse bolichista. Siempre no quiere irse a Princeton. Se siente muy presionado. Will debe ganarle al boliche a Carlton para convencerlo de que lo suyo no es el boliche. Y de que se vaya a la universidad. Solo que Will fracasa. Después un pastor amigo de su tío le dice a Will que ayude en la iglesia. Y lo convence diciéndole que quizá ya pueda conocer a muchas damas. ¿Sabes? Eso está muy mal. A las damas les gustaría tener a un hombre fuerte y joven ayudándolas. ¿Damas? Damas. Ah, entonces habrá nenas por ahí. Oh, te garantizo que al menos un par de nenas sí. Bueno, nos vemos mañana. Lo que no le dijo es que eran damas de arriba de 65 años. Otra cosa es que el pastor intenta seducir a Vivian. Y como siempre, Will se aparece en el momento preciso. Al parecer el pastor se le declaró a Vivian. Pero nada pasó. Ella lo rechaza. Después de esto, Ashley consigue una audición para un comercial. Y aunque por supuesto Phillip no quiere, igual y la deja que haga lo que quiera al final. Por ahora. Porque después de eso se quiere tomar en serio su carrera como actriz. Pero su padre no la deja porque no la dejaría ir a Nueva York a vivir sola. Y no tiene donde quedarse. Dándole seguimiento a esto mismo, pues resulta que Hillary se irá a vivir a Nueva York debido a su show. Ashley decide aprovechar esta oportunidad para irse a estudiar actuación para ella. Pues se quedaría con su hermana, ¿no? Ahora sí iré a Nueva York. Tranquilízate, Ashley. Pero tú dijiste que no podía irme a Nueva York para estudiar en la escuela de actuación porque no podía vivir sola allá. Pero ahora que Hillary se va, compartiremos la... Will pierde su empleo, aunque Hillary le dice que puede seguir trabajando, pero en Nueva York con ella. Will pues no se irá porque todavía tiene que acabar la universidad. Con Carlton, también en Princeton, la casa se quedará totalmente sola. Jeffrey también se irá a Londres a vivir con su hijo. Solo quedará Will, pero él da la noticia de que también se irá. Él dice que se ha conseguido un departamento, pero no es verdad. Y así nadie más, pues el tío Phillip decide vender la casa que de todas formas nadie usará. Will es incapaz de reconocer que era mentira que tenía un departamento. Después de esto, la gente va a ver la casa de los Banks para comprarla. Pero Will se la pasa diciendo que está embrujada y cosas así para que nadie la compre. Al final, sí tiene que aceptar que no tiene a dónde ir ni planes adicionales. Yo te amo, tío Phil, y no quiero perderte a ninguno de ustedes. No vas a perdernos. Tú eres mi hijo. Punto final. Y no lo olvides, los domingos en casa. Claro. Pero pues el tío Phillip lo va a seguir apoyando. Todos se despiden y Will se queda solo, aunque también se irá a un departamento y en un año se graduará. Y pues ahí se termina. Carlton, ¿sabes que podemos darnos ese lujo? Tenemos mucho dinero. Invierte mi dinero, somos ricos. ¡No lo olvides! ¿Es cierto? ¿Somos ricos? Si somos tan ricos, ¿por qué demonios no ponemos el techo? ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides!